Como un emblema insignia de paz y unión dentro de la región, resuelve conferir a la diócesis de los teques la orden Miranda Ocorro y Mérito en su primera clase en el marco de la conmemoración de sus 50 años, sirviéndole siempre a los hijos de Dios en esta tierra. Entrega el gobernador del Estado Bolivariano de Miranda, Enrique Capri de Zargaronsky. Recibe Monseñor Freddy Fuenmayor, obispo de la diócesis de los teques.